Hoy nuestra organización cumple 104 años, más de un siglo trabajando por la conservación de la biodiversidad. Nuestra misión es acercar a las personas a la naturaleza a través de acciones de educación ambiental, cursos, charlas y la Escuela Argentina de Naturalistas. Multiplicamos la pasión por las aves junto a la red de clubes de observadores, apostamos a la ciencia argentina, impulsamos la creación de áreas protegidas, trabajamos contra el tráfico ilegal de fauna, promovemos el turismo de naturaleza y las prácticas productivas sustentables. Todo gracias a nuestra comunidad societaria y a nuestro voluntariado que nos apoya con su aporte, con su tiempo y dedicación. Aún en tiempos difíciles continuamos trabajando para poner en valor nuestras especies nativas y nuestro patrimonio natural y cultural. Sigamos recorriendo este camino juntos, construyendo un futuro donde vivamos en armonía con la naturaleza. Y como siempre, gracias por estar ahí.